cargan de velar por nuestros deberes y derechos como estudiantes. Así mismo es, Gabo, y el 4 de abril es un día de coincidencias históricas. Así es porque en 1961 se crea la Unión de Pioneros Rebeldes y luego un año siguiente, en el 62, pero ese mismo día, se crea la Unión de Jóvenes Comunistas. Cada año celebramos esta fecha tan importante en todas las escuelas de nuestro país porque de una forma u otra todos los estudiantes pertenecen a estas diferentes organizaciones. Exactamente, y tú hablabas, Betty, de que en el 61 se funda la Unión de Pioneros Rebeldes, pero es que también un año antes, en el año 1960, se había fundado la Asociación de Jóvenes Rebeldes, es decir, la AJR, un poquito de historia acerca de las organizaciones que forman parte de nuestro estudiantado y de nuestra revolución. A ver, otra curiosidad histórica sería que en el año 1962, cuando se crea la Unión de Jóvenes Comunistas, la Unión de Pioneros Rebeldes se convierte en la Unión de Pioneros de Cuba. También decirles que en el tercer congreso de la UJC, que se realizó en 1977, se determinó convertir a la UPC en la actual Organización de Pioneros José Martí, cambiando su funcionamiento y su estructura. Desde ese entonces, conservan el lema de Pioneros por el Comunismo, seremos como el Che. Y sobre todas las cosas que se han cargado en todos estos años de incentivar a los estudiantes el interés por el estudio y además la responsabilidad que tanta falta hace en estos tiempos. Bueno, a ver, pero una de las cosas por las que velan estas organizaciones es también por la recreación de los jóvenes. Y yo creo que ha llegado el momento de bailar. Así que lo hacemos con la buena música de Diego Gutiérrez, aquí... En Italia Jóvenes. No va a ser la última vez que el bolsillo esté desierto Siempre va a tardar un mes pa' que paguen los conciertos Y me dices que tal vez no soy bastante despierto Que el futuro viene incierto, que no puedes con tu estrés Contra la pared, tú me quieres llevar Contra la pared, contra la pared, me vas a matar Contra la pared, contra la pared, me vas a fusilar Contra la pared, contra la pared, tú me quieres llevar Contra la pared De la noche al amanecer Dices que el dinero vuela Y me amenazas con vender El anillo de la abuela Dices que debo saber Que no hay nada en la cazuela Que temes aunque me duela Debo parar de beber Contra la pared Tú me quieres llevar Contra la pared Contra la pared Me vas a arrastrar Contra la pared Contra la pared Me vas a castigar Contra la pared Contra la pared Tú me quieres llevar Contra la pared Dices que voy de mal en mejor Que apenas nos da pa'l diario Y no hacen nada extraordinario Con mi derecho de autor Sé que lo que hay que hacer Según tu punto de vista Es cantar para vender No hacerme tanto el artista Cuando me acuesto a leer Dices que parezco autista Soy el último idealista Y que le vamos a hacer Contra la pared Tú me quieres llevar Contra la pared Contra la pared Me vas a agribillar Contra la pared Contra la pared Tú me vas a arrastrar Contra la pared Contra la pared Contra la pared, contra la pared, tú me quieres llevar Contra la pared, contra la pared, contra la pared Contra la pared, contra la pared Contra la pared Contra la pared ¡Ven acá, mi chidi! ¡Abra cuando se lo quise, aquelín! ¡Empezate con una guitarra! ¿Y me tienes comprado tu violín? ¡No, no, no! Tanto que yo he cantado Pa' llevarte de bar y alzarao Total, salimos en bronca Y hay mis míticos pagados Y como si fuera poco En esta cita que poco a poco Me quiere clavar pescado Y yo te digo, tini, mira, vuelvo y con cuidado ¡Diego! ¡Gonzalo! ¡Hazla tú en serio! ¡Gonzalo! ¡El manuel está llorando en el misterio! ¡Gonzalo! ¡Diego, el padre que está mandando! ¡Ay, qué chamabalas, qué rapos! ¡Diego y Francis te están pichando! ¡Ah! ¡Por adelante, mambo! ¡Gonzalo! ¡Alicia! ¡Gonzalo! 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 en nuestro programa